No se aguanta nada, aunque vaya el caravana no aguanta nada. No se aguanta nada. Yo no sé si lo regreso cuando Ok, después que se vuelva a ir Y después que se regrese ¿Suelo? No ¿Suelo? Sí ¿Qué pasa? ¿Halo? ¿Halo? ¿Puedo? ¿Vale? ¿Vale? No me gusta el otro. Quienes que hice para paca ya de ahí. Quienes que hacer. 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 Quienes queтак. Quienes que hacer. Oye, elevate Dassler. Quienes que hacer. Oye, lo que quiero. Estísimo.